Aquí, muy buenas. Están viendo y digo, ¿tengo agua? Pues no, no tengo agua. Tengo un spray, pero no me voy a tomar el spray. Limpié pantallas, no... Bueno, venga, vamos con pequeñas ideas o consejos, ¿vale? Que yo creo que está interesante realmente que se comente porque veo que hay unas ideas que, bueno, no es que ninguna idea esté equivocada, no es que ninguna idea realmente esté equivocada. Todas tienen su razón, ¿no? Pero, bueno, yo voy a explicar mi punto de vista y cada uno que lo valore, ¿vale? Si se le interesa seguir este criterio o no, ¿vale? Esto es libre. Así que, bueno, lo primero que hay que decir es que lo primero que tienes que saber es, cuando tú empiezas a correr, si estás corriendo para ser corredor de asfalto o de, digamos, distancia más corta, velocidad y sin desnivel o vas a ser un corredor de trail running o de montaña, ¿vale? Eso es lo primero que tienes que tener claro porque no se entrena igual. Veo muchas equivocaciones de gente que me pregunta, oye, ¿por qué no haces? ¿Tú no haces series? ¿No haces tal? ¿No haces cual? O sea, a ver, lo primero que hay que tener claro es el corredor tú o el corredor que vas a entrenar o siempre que tengas los conocimientos, claro. Esa persona va a dedicarse a ser más rápido en un 5K, o sea, ¿qué quiere hacer esa persona? Hacer medias maratones de asfalto y quedar un poco, no quedar bien porque quedar bien es muy difícil, pero, bueno, mejorar tales tiempos o lo que quiere es ser un corredor de ultras o un corredor de maratones o long trail de 60-70 kilómetros con cierto nivel y que aguante corriendo. Eso es lo primero que hay a ver, o sea, no se entrena igual para nada para hacer 21K de asfalto, ¿vale? Objetivo 21K de asfalto, medias maratones, que objetivo hacer ultras de 100 kilómetros. No se entrena para nada igual. Entonces, hay que piense que se entrena igual, pues tiene un error, pero grande, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a explicar mi punto de vista dedicado sobre todo a la parte de trail, ¿vale? Que es la que más me interesa, la parte de, la verdad, de tiempos en asfalto y tal, pues, bueno, puede estar interesante, pero yo por lo menos no le tengo ahora mismo, como se diría, no tengo una prioridad de, hostia, quiero ser rápido, quiero tal, primero que descarto por la edad que tengo ser rápido. Y luego, por el tipo de carreras a las que yo me quiero enfrentar, o los tipos de entrenos que yo quiero hacer, pues lógicamente lo que yo necesito es aguante, poder subir bien, pero no necesito velocidad, ¿vale? Velocidad realmente no necesitas, porque una ultra de 100K, a ver quién se la hace a 4 kilómetros, nadie, ¿vale? Con desnivel, nadie la hace. Entonces, si tú, por ejemplo, ya corres a 4 kilómetros normalmente, eres capaz de correr en ciertas bajadas, o ya ni ando en un momento que apretes un poco a 4 kilómetros, tampoco necesitas poder correr a 2.30 el kilómetro, o 2.40, tampoco necesitas tener eso, ¿vale? Para luego realmente desarrollar una carrera normal de trail, ¿vale? Bueno, vamos al tema. Bueno, lo primero que hay que hacer es distribuirse los entrenamientos, a ver si puedo aquí mostrarlo, vale, vale, creo que sabrá. Lo primero que tenéis que distribuiros los entrenamientos, ¿vale? Ahora está mal distribuido, esto está como creándolo, ¿vale? Está mal hecho todavía. Entonces, bueno, pues lunes, martes, tú tienes que asignarte una cantidad de trabajo a los días de la semana, ¿vale? Yo creo que se ve, ¿vale? Entonces eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Qué días podemos entrenar? Pues puede entrenar 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, bueno. Entonces, depende de lo que puedas entrenar y tu capacidad de asimilar ese trabajo en las piernas sin que te queden agujetas, ahí persistentes, que no tengas dolores, que no te lesiones, que no te esté doliendo la rodilla, ¿me entiendes? Según un poco el corredor, vas a poder meterle pues más días de entreno o menos días de entreno y más grandes las sesiones o más cortas, ¿no? Y luego otra cosa que es muy importante, es que tenéis que tener en cuenta una cosa, o sea, antes de empezar con un trabajo específico que es muy lesivo de series o de velocidad, por ejemplo, tenéis que tener un rodaje en las piernas. Es como comprar un coche nuevo y ahora vienen rodados, o sea, en teoría vienen rodados un poco de fábrica los motores en un potro y tal y ahí en teoría lo hacen el rodaje, pero ¿os acordáis de lo hace más más años? Un coche tú lo comprabas y tenías que hacer el rodaje, ¿os acordáis, no? Hay que hacer el rodaje, pues es lo mismo, un corredor hay que hacer el rodaje, tú no puedes coger un corredor y decir, venga, ponte a entrenar como una persona que se dedica a, yo que sé, que lleva cinco años entrenando el atletismo, ponte a entrenar con el mismo tipo de entrenamiento, pues te va a sobrecargar, va a estar siempre con los gemelos reventados, ¿por qué? Porque te van a hacer entrenar velocidad, cosa que otra persona ya tiene el volumen en hecho, ¿entendéis? Si tú quieres entrenar como una persona que lleva cinco años, diez años o quince años corriendo, pues no vas a poder entrenar igual, ¿por qué? Porque la otra persona tiene las piernas hechas a ese trabajo, entonces cuando tú quieras decirle, venga, yo que sé, cinco series de quinientos y cinco series de doscientos o tal y métele caña, ¿vale? Y tal, y a lo mejor esa persona no está acostumbrada a meter eso, entonces va a quedar dolorido, ¿vale? No es como una persona que a lo mejor tenga un volumen ya en las piernas que tú le metes eso y la persona lo hace, lo hace normal y al día siguiente está un poco cansadillo, pero casi puede entrenar o descansa y al día siguiente está bien, va a entrenar. En cambio, si tú no estás acostumbrado a eso y te metes en plan series de velocidad y lo das todo, como se suele decir, pues vas a estar dolorido varios días y al final, digamos, no es lo que te toca, no es lo que te toca todavía, ¿vale? Entonces yo siempre, yo lo intento hacer siempre con los corredores, siempre hacerles con un volumen previo, un volumen previo que ya se le van dando ciertos entrenos que tengan algo de velocidad, de asfalto, ciertas cositas, pero en general es volumen y volumen y volumen, ¿vale? Primero más corto, luego más largo, ¿vale? Se le van variando los ritmos. Bueno, os voy a hacer un ejemplo para que lo veáis, pero que digamos que primero tienes que tener las piernas hechas, es como todos los deportes, o sea, tú no puedes meterte a nadar 5 kilómetros seguidos si no estás acostumbrado a nadar, ¿entendéis? Tienes que coger y primero hacer un volumen con cuidadito, con ritmos flojos, ¿vale? Y conforme esas piernas ya tengan hecho el trabajo, ¿vale? Entonces luego le vas pudiendo meter más entrenos de cierta intensidad para mejorar ciertas cosas, pero siempre tenéis que tener en cuenta qué es lo que ese corredor tiene que conseguir, ¿ese corredor qué tiene que conseguir? ¿Aguantar 100 kilómetros corriendo? Bueno, pues entonces dedícate, la prioridad es que aguante los 100 kilómetros corriendo, la prioridad no es que sea rápido, ¿entendéis? O sea, vosotros mirad, Luca, Papi mismo, cuántas series de velocidad hace, no creo que haga demasiadas. Está por aquí y estaría bien que nos comentara, pero yo por lo que él ha explicado, lo que hace es ir al trabajo y volver corriendo y luego a las carreras que hace el fin de semana, ¿vale? Y es un monstruo, ¿vale? Un monstruo corriendo. Y yo no le veo que diga en las entrevistas, porque tiene una entrevista con Marco, miradlo, Marco, que explicaba eso. Bueno, no hace series de velocidad, ¿vale? Ni va al gimnasio, hace fuerza, ¿vale? O sea, quiero decir que tengáis en cuenta de que la mayoría de gente super pro muchas veces no hace lo que mucha gente dice que hay que hacer, ¿vale? De cara a ultras, ¿eh? De cara a ultras. Bueno, pues lo primero que tenéis que hacer es distribuiros aquí. Lo primero que tenéis que saber es, bueno, el nivel de corredor vamos a dejarlo estándar, no vamos a meternos en esa parte porque es más, es más liosa que son los ritmos de entreno, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer es saber cuántos entrenos, cuántos kilómetros semanales vais a meterle, ¿vale? Bueno, pues tú ya estás corriendo normal, ponle que puedes hacer unos 30 kilómetros semanales más o menos para empezar, ¿vale? Unos 30, ¿vale? Y ahora tienes que ver qué desnivel le vas a poner a la sesión. Lo primero que tienes que saber es el tipo de carrera a la que tú te quieres enfrentar en un futuro es una carrera que tiene mucha pendiente o que tiene poca pendiente, ¿vale? En general, poca pendiente de las entrenaciones. Ya me estoy alargando, ¿no? Quería hacer un vídeo corto. Bueno, según el perfil de eso que tú quieres entrenar, si tú quieres entrenar ultras de mucho desnivel, mucho desnivel, pues tú vas a tener que meter un coeficiente aquí, aproximadamente de 40, ¿vale? Eso significa que tú por cada, voy a ponerlo aquí para que lo vayáis viendo, vamos a quitarle la asignación a este, y vamos a asignarle, por ejemplo, pues si tú vas a hacer 30 kilómetros, por ejemplo, a la semana y tú el lunes descansas porque entendemos que el domingo corriste y tal, o estabas con la familia, o bueno, en fin, lo que sea, el caso que el lunes tienes descanso y el martes, por ejemplo, entrenas, ¿vale? Pues si tú, por ejemplo, asignas aquí a hacer 9 kilómetros, cuenta que tendrás que entrenar 360 positivos. Esto es un ejemplo, voy a poner 33,3, a ver si me sale con... Bueno, da igual. Bueno, dejamos aquí. Tienes que tener en cuenta que depende de la inclinación que tú quieras entrenar, tú vas a tener que asignarle a cada entreno un desnivel, y ese desnivel lo tienes que intentar sacar. Si tu zona no tiene suficiente desnivel, tendrás que hacer serie de cuestas. ¿Serie de cuestas qué es? Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, ¿vale? Con tranquilidad, no explosivas ni nada, simplemente como cuando estás corriendo en la montaña, subir y bajar, ¿vale? Bajar al trote recuperando y subir a una velocidad que puedas llegar a subir corriendo, que no tengas que pasar a andar, ¿vale? Y si ves que tienes que pasar a andar, que no puedes subirla, tienes que bajar la inclinación. La inclinación la tienes que poner más flojita para que tu corazón sea capaz, digamos, de darle suficiente aporte de oxígeno, en fin, poder mantener las piernas corriendo, ¿vale? Si tú pones mucha inclinación, tu corazón no va a poder, no vas a poder mantener, mantenerse corriendo. Entonces vas a tener que bajar la inclinación, es sencillo. Me pongo a hacer serie de cuestas, empiezo, ¿puedo correr? Vale, ¿que puedo, sigo corriendo, le subo la inclinación y puedo correrlas todavía? Bueno, pues le puedes subir la inclinación lo suficiente mientras puedas correrlas. Una vez que tú veas que ya no las puedes correr, baja la inclinación, ya no le subas más la inclinación. Ese sería un punto fácil de encontrar la inclinación de la serie de cuestas. Bueno, es que tú tienes un cerca terreno con montaña y tal y es fabuloso. Bueno, pues entonces estos 9 360 positivos, pues los podrás sacar directamente sin hacer serie de cuestas. Ya me cojo, tiro para allí, hay subidas, bajadas, hay, ¿me entendéis? Hay escarpados. Entonces, pues puedes sacar el desnivel. Pero si no, pues no podrás y tendrás que tú para sacar el desnivel que toca, tendrás que hacer serie de cuestas. Puedes hacerlas otro día o puedes hacerlas en el mismo día. En el mismo día se hace más duro, pero por eso hay que ver el nivel del corredor, ¿vale? Si eres capaz de hacerlo, no. Y eso, por ejemplo, con un 40 de coeficiente. Hablamos de 9 360 positivos, ¿vale? O 18 720. Si tú, por ejemplo, en la que fuera una tirada más larga, que fueran 18 kilómetros, tendrías que sacar 720 positivos. Eso para entrenar para ultras de cierta inclinación, para ultras que tengan pendientes, para carreras pendientes, ¿vale? Si tú, por ejemplo, vas a entrenar para carreras más light, ¿vale? Más, que tienen menos pendiente, pues tú aquí le puedes poner aproximadamente el 30, ¿vale? El 30. Entonces, bueno, ¿cuánto es eso? Pues mira, 18 kilómetros, sacar unos 500 positivos, ¿vale? Eso es si tú, por ejemplo, estás entrenando las tiradas largas o los entrenos para inclinaciones, o sea, para carreras que tengan menos inclinación, ¿vale? Entonces tú siempre tienes que como especializarte un poco en la carrera que tú vas a hacer. Si tú, ya te digo, tú te pones a correr solo a asfalto y luego te enfrentas a una carrera que solo es desnivel y peñascos, pues vas a ir súper mal, ¿no? Igual que al revés. Si tú estás solo entrenando bolos, venga, desnivel, desnivel. Y por sitios lentos, con mucha piedra, muy sitio delicado, ¿no? Y luego te enfrentas a una, te dicen, no, voy a hacer un 15K de asfalto. Bueno, pues si vas a hacer un 15K de asfalto vas a ir fatal, porque una se entrenó lo que toca, ¿vale? Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es a lo que tú te quieres enfrentar, lo que quieres preparar dentro de un año, medio año o dos años, ¿vale? Y una vez que tú tengas en las piernas todo el trabajo y tú seas capaz de asimilar, voy ahora a empezar a subir la distancia semanal, a partir de que tú manejas unos 50 semanales o 60 kilómetros semanales, a partir de ahí empezamos a meter ya trabajo más específico. Es decir, pues venga, hoy me voy a poner un día de serie de cuesta de piñón, pero ya en serio, o voy a poner algo de serie de velocidad también, porque resulta que la carrera que tal, vale, pues voy a poner serie de velocidad. Pero lo primero que habría que tener es un rodaje como corredor de unos 50-60 kilómetros semanales. Cuando tú manejas 50-60 semanales, que para que os hagáis una idea, viene a ser, voy a hacer un ejemplo para que os hagáis una idea de cuánto representa, ¿vale? Voy a repartirlos en cuatro sesiones, 25. Representa hacer 50 semanales, es hacer una tirada larga de unos 20 kilómetros, ¿vale? Lo veis aquí, ¿vale? Los 20 kilómetros y luego la inclinación, pues va a depender. Luego hay el tema, pero eso ya lo dejaremos para otro vídeo, el tema de los rangos de A-B-D-A-P-R-E-T, ¿vale? Depende del corredor, el nivel del corredor, depende de su potencia subiendo, de su costumbre de entrar. Podrás meterle unos ritmos más fuertes, aquí por ejemplo, una persona que te saque, por ejemplo, la media maratón, teóricamente, a lo mejor venía del asfalto y supongamos que tenemos el dato y la persona te sacaba la media maratón en dos horas seis, aquí, dos horas seis, dos horas cinco, en dos horas, poco más, ¿vale? Pues más o menos le corresponde que si tú tienes que hacer un entreno de siete kilómetros y medio, 225 positivo, tendría que sacártelo a 7,20, ¿vale? O sea, ni tienes que sacarlo a ocho ni tienes que sacarlo a seis, ¿vale? Eso es para un entreno al 80%. Entonces sería un entreno, por ejemplo, colocado el segundo día. Esto lo haríamos así, copiarlo. Y lo pondríamos el segundo día de entreno de la semana, que ya el cuerpo está un poquillo rodado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si pusiera aquí, pues vamos a ponerle 30, ¿vale? Pues bueno, tendría que sacarte la sesión más o menos a 7,20, ¿cuánto? 55 minutos, ¿vale? Y va a depender del nivel del corredor. Si el corredor, por ejemplo, es un corredor que tiene más experiencia y, por ejemplo, la media maratón te la saca a una hora 40, vamos a poner que aquí te saca a una hora 40, ¿vale? Pues vamos a asignarle aquí más o menos, un poco menos de 5, me parece que era. A 5 es una hora 45. Pues vamos a decir que el corredor te saca más o menos la media maratón a una hora 40, que es un corredor que ya rueda bien, que ya, ¿vale? Va suelto. Bueno, pues entonces, si su ritmo maestro es de 4,50, en asfalto, ahora hay que ver qué nivel tiene en desnivel, en subidas, qué potencia tiene en piernas. Si el corredor es asfaltero, en principio esto, pues lo vamos a dejar así muy bajito, 4,5, ¿vale? Si el corredor tiene experiencia en montaña, esto lo podemos subir. ¿A cuánto? Pues aproximadamente hay una tabla y este 4,50 equivale aproximadamente a 14,3, ¿vale? 14,3 metros positivos que sube el hombre por cada segundo que pierde ritmo, ¿vale? 14,3. Bueno, pues eso da un resultado de que si la persona tiene esas condiciones, un corredor con experiencia y tal, pues cuando tú te planteas pedirle o para ti un entreno, por ejemplo aquí el martes, le vamos a decir, vale, vale, tengo que sacar 7,5, 225 a 5,35 el kilómetro. ¿Por qué? Porque ese nivel es lo que pide para este corredor. Es muy importante cuando tú te organizas los entrenos, ver a qué ritmos puedes correr, que eso te va a salir un poco solo, tú ya lo vas a ir viendo, pero que no es lo mismo el ritmo que vas a sacar con un corredor avanzado, un corredor más nuevo, ¿no? Eso lo tenéis que tener en cuenta siempre. Y luego tenéis que tener en cuenta otra cosa. Es que ya me estoy metiendo con la aprieta, bueno, lo explico un poco. Cuando tú empiezas la semana, normalmente es tan dolorido, entonces el lunes lo dejas descansar o haces bici o haces un poco de pesas de la parte de arriba, en fin, lo que tú consideres. Entonces la primera sesión hay que hacerla floja. Es decir, si yo con una segunda sesión, que se suele hacer un 80% si es normal, normal, si no es de apretar, normal, 80% cardíaco, yo tendría que hacer la sesión a 5,35, yo la primera sesión de la semana la tengo que hacer más floja, porque es como entrar en la semana. Es empezar a adaptar de nuevo las piernas, te queda algo de dolor de la tirada larga si le hiciste fuerte. Entonces esto no lo vamos a hacer a 5,35, lo vamos a hacer más flojo. ¿Cuánto? 77, 78%, ¿vale? A 5,50. Entonces cuando nosotros hagamos esta sesión, imaginemos que igual 7,5 kilómetros, 125, nos vamos a proponer sacarla a 5,50, no nos vamos a proponer sacarla a 5,35 de media, ¿vale? O sea, 40 y... Vamos a darle, pues ves, 3 minutillos, 2 minutillos más, si es cortita como esta, 7,5, pues vamos a permitirnos el lujo de sacarla en 2 minutillos más, ¿vale? Pulsaciones, pues ves, un poquito más flojo, 139 pulsaciones de media, aquí es 144 de media. O sea, vamos a tomarla con más filosofía, con más tranquilidad, ¿vale? Esto no está, esto es de otro entreno, otra cosa, ¿vale? Y entonces tener en cuenta eso, en las primeras sesiones siempre hacerlas flojas, preparatorias, para que al día siguiente pueda rendir bien, ¿vale? O sea, no se mete la caña y el aprete en el primer día de la semana que entrenas, después de haber hecho tirada larga descanso, ¿vale? Sino que lo metes cuando ya llevas primer día de soltar las piernas un poco, ¿vale? Y ya está. Y luego, bueno, pues voy al lado de la tirada larga, pues bueno, ya digo, esto va a depender del corredor, de cómo pueda distribuirse aquí. Yo, esta distribución va bastante bien si te dedicas solo a atrás y no tocas aquí asfalto, 15, 20, 25, va bastante bien. Es, por ejemplo, si tú haces 50 km a la semana, te haces 7 y medio para calentar, con algo de desnivel, luego te haces 10 como un entreno, con un poquito más de cañita, ¿vale? 80%, un entreno ya un poco más potentillo, luego descansa, es como caliento, trabajo, descanso, meto otro trabajo grande, vuelvo a descansar, y luego meto el trabajo grande de la tirada larga, ¿vale? 20 minutos, vale, pues vamos a cerrar el vídeo ya. Y ya está, y este trabajo funciona muy bien, porque tú el primer día la has metido 7 y medio, bien, las piernas han respondido bien, tranquilo, al siguiente le metes 10 un poco más intensos, 10-300, las piernas responden bien, descansas, y luego ya estás calentado de estos dos, pero no estás tan castigado como haber hecho una tirada larga, porque el último que hiciste fueron 10, entonces aquí puedes trabajar bien, este día se puede trabajar muy bien, el viernes, por ejemplo, y meterle pues un entreno, al 80% está bien, 79, es que depende cómo esté el corredor, pero ya le metes, ve, fíjate, en vez de 10, 12 y medio, una sesión ya, que es poco, 1 hora 12, tampoco es mucho, pero 1 hora 12, vale de correr, luego descansas y ya te preparas para la tirada larga. Si tú estás haciendo 50 semanales, una tirada larga más o menos que cuadra, que toca, que va bien, es aproximadamente un 40% de todo el trabajo semanal, ¿ve? un 40%. ¿Cuánto? 20 kilómetros. Tú pones 20 kilómetros de trillo del nivel, pues ya te digo, esto va a depender de la zona que tengas para entrenar, de la carrera que tú estás preparando y todo eso, ¿vale? Y entonces, pues sería eso, 20, 660. Eso sería para una persona que entrena 50 kilómetros a la semana. Si la persona entrena 60 a la semana, por ejemplo, pongo ejemplos, porque a veces muchas preguntas, ¿y semana típica o tal? ¿Qué podría ser? Bueno, ya sabes que yo no entreno así, yo entreno diferente, ¿vale? Pero para, pues ves, por ejemplo, empiezas calentando con 9, luego 12, 15 y 24 tiradas largas. Por ejemplo, una persona que ya entrena y esto estamos hablando, asencillándolo para que la persona, digamos, en este momento no le estás haciendo ganar velocidad ni nada. Yo normalmente los corredores, la mayoría tienen aquí, los miércoles tienen asfalto, ¿vale? Se lo voy variando, pero tienen asfalto para que sean un poco más rápidos, ¿vale? Pero va a depender un poco de lo que estén preparando. Si tienes una ultra, como alguno que tiene una ultra ahora tal, no hace el asfalto, no hace el asfalto. Lo que hace es volumen con distancia y desnivel, ¿vale? Es así de claro. Y ya está. Entonces, por ejemplo, con 60, pues te queda tirada larga de 24, 800, ¿vale? Ya digo, depende la inclinación de lo que estás preparando y de lo que tú puedes entrenar, ¿vale? De tu zona de trabajo. Si no, pues a lo mejor aquí tendrías que dejarle un 25 de inclinación, 600, pues digo, 24, 600. Bueno, no puedo entrenar más del nivel, más inclinación, pues eso. ¿Qué se puede hacer? Pues si, por ejemplo, la persona no tiene aquí, imagínate que solo puede entrar con un 20 de inclinación, ¿vale? Todo lo... ¿Vale? 20 de inclinación, ¿vale? Y tira la larga igual, 20 de inclinación, ¿vale? Poquito, ¿ves? Pues 24, 480, 15, 300, 12... Este todavía no lo he cambiado. 9, 180, 9, 200. Es inclinación bajita. Si la persona no lo hizo, lo que se puede hacer es coger y dedicarle un día, en vez de dedicarle al asfalto los miércoles, dices, vale, hoy nos vamos a meter en serie de cuestas, ¿vale? Entonces nos metemos con serie de cuestas y este día, ¿vale? Bueno, que he dado mal escrito, bueno, igual. Serie de cuestas, este día lo que hacemos es subirle aquí, le pones un 40, más o menos, ¿vale? Un 40. Y lo que hace la persona es muy poquitos kilómetros, muy poquitos kilómetros, a lo mejor hace en total, ya digo, 1, 2, 2 de calentamiento y luego 3, a lo mejor, de serie de cuestas, de coger 300 metros para arriba y para abajo, 300 metros para arriba y para abajo. Pero con una inclinación que al final es superior a la que se encuentra trabajando normal. Es decir, tú a lo mejor tienes que, tu pueblo tiene pequeñas colinas y tal, pero no tienes realmente desnivel. Tú te pones a hacer 10 kilómetros y no sacas desnivel, ¿vale? Pero si tú coges la colina y la subes y la bajas todo el rato, sí que sacas desnivel. Entonces, cuando no se puede conseguir el desnivel en circuito normal, se hacen series de cuestas para incrementar, digamos, el trabajo de pierna, de fuerza en pierna, ¿vale? Entonces, este día, lo pondríamos en liga, que es como yo lo pongo siempre, me gusta ponerlo en liga, los días de series encuestas y aquí le metería, pues, yo que sé, por ejemplo, pues, 8 series, ¿vale? 8 por 300 metros, ¿vale? 8 por 300 metros. ¿Qué inclinación? Pues depende, pero si, por ejemplo, le pones un 10%, pues serían 30 metros positivos. No, no, es el 10. 30, sí, estoy yo siempre con el 8 por 3, 24. Vale, bueno, pues le meteríamos 30 positivos. 30 positivos por serie, ¿vale? 30 positivos. Pues la persona haría un pequeño calentamiento, luego se pondría en la serie, haría 8 series por 300 metros, ¿vale? 300 de subir, 300 de bajar, ¿vale? Por 30 positivos. ¿Cuánto acumularía? Pues 3 por 8, 24, acumularía 240 metros positivos, ¿vale? Aquí ya cuadra, ¿vale? Con 140 y acumula 240 en solo 6 kilómetros. Cosa que veis, fijaros, si estuviera con circuitos normales, haría 980, le faltaría desnivel, le faltaría chicha para luego entrenar, para tener fuerza en piernas subiendo. Entonces, por eso se hace un día de serie de cuesta específico. Pero va a depender, ya digo, si la persona ya está entrenando mucho del nivel, porque su terreno ya se lo permite, pues no le va a meter encima serie de cuestas. Pero si la persona no puede, pues le dices, hoy va a hacer serie de cuestas solo, en una colinita que tengas, aunque todo tu alrededor sea muy plano, hoy serie de cuestas, ¿vale? Y ya está. Y se puede meter, por ejemplo, el miércoles. ¿Qué no? Pues que, por ejemplo, quiere ganar velocidad, pues le meten una sesión de asfalto fuerte, ¿vale? Le mete esto un 83%, o un 83,5, depende de la costumbre del corredor, de rango, y entonces le dicen, mira, me vas a hacer yo que sé, un 10K, vamos a quitarle el desnivel, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a hacer un 12,5, ¿verdad? Bueno, vamos a poner un 9K, ¿vale? Por ejemplo, me vas a hacer un 9K, y me lo vas a hacer cañerito a 5 el kilómetro, ¿vale? 9K a 5 el kilómetro, ¿ves? Que es un 83,5. Eso va a depender del corredor. Si el corredor tiene un nivel de 4,50, pues te lo podrá sacar, pero si el corredor, por ejemplo, tiene un nivel un poquito más bajo que la persona, pues, por la razón que sea, pues todavía es un poco más, no corre tanto, pues le dices, pues mira, me haces un 9K, un 10K, un 8K, a 6, 6,12 el kilómetro, ¿eh? asfalto plano, ¿eh? Polano, sí, asfalto plano, ¿vale? O sea, ya, este lo pondríamos en azul, que es como yo siempre lo diferencio, y ya está, entonces, esto lo quitaríamos, y esto se trataría de, de, eso, una sesión, digamos, un poquito a ritmo, como se puede decir, ¿vale? Que no, pues aquí meteríamos la serie de asfalto, también diría, ah, bueno, pues el corredor ya está muy lento, pero ya tiene su volumen trabajado, ya tiene volumen, porque está haciendo 60, 70, 80, 100 semanales, y el volumen ya lo tiene, ahora lo que necesita es más velocidad, porque su carrera, esto es lo que tenéis que ver, mira, por ejemplo, si tú estás haciendo 60 semanales, ¿eh? aquí te sale la tirada, esto depende, vamos descontando, vamos a poner aquí 20, de nuevo, tú tienes una, una, eh, tirada larga de 24, ¿vale? De acuerdo, pero, ¿de cuánto es tu carrera? Si tu carrera, por ejemplo, es de una maratón, tienes que entrenar 30, 32, en tirada larga, más o menos, maratón de montaña, entonces, ¿cuánto tienes que hacer semanales, para que cuadre todo, que vaya guay, que todo esté compensado bien, para 4 sesiones, bueno, igual 4 que 5, pues tendrías que meter, una, más o menos, vamos a ponerlo con 80, eh, ¿vale? dirías que estás haciendo 80 kilómetros semanales, para enfrentarte a una maratón de montaña, en unas condiciones buenas, bastante buenas, ¿vale? Entonces tú tendrías tu tirada larga de 32, y luego mirarías, esta sesión de, esta carrera de montaña, ¿tiene mucha inclinación o tiene poca? ¿que tiene una normal? Bueno, pues ponle un 30, más o menos, creación normal, ponle un 30, pues tendría que hacer la persona unos 32.000 positivos, ¿veis? más o menos, ¿eh? Depende de cómo quieras cuadrarlo, 32.000 positivos, más o menos, haría la tirada larga, ¿cuánto estaría entrenando de semana? Pues mira, primer día, que haría un circuitito de, un poquito de, de montaña, de unos 12, aquí, depende si estaría trabajando asfalto, o estaría trabajando, para ganar velocidad, porque está descompensado de velocidad, o no, o está bien de velocidad, y lo que necesita es decir, es que estoy corto de desnivel, de desnivel es que realmente no subo bien, pues entonces le metería, lo que hemos dicho antes, le metería aquí la serie de cuestas, en lila, pocos kilómetros, y 40 de inclinación aquí, ¿vale? Y venga, hay cuestas, ¿vale? Y ya está, entonces, eso es lo que necesitaría, por ejemplo, con una maratona de asfalto, un poco bien, pues necesitaría de, perdón, siempre estoy con asfalto, de montaña, unos 80 semanales, 80 semanales, ¿cuántos positivos? Pues mira, voy a poneros para que os hagáis una idea, más o menos de algo razonable, 25 de positivos, voy a poner aquí 25, igual, no voy a poner, voy a poner ni fun ni fan, ni plano, que no hace, no gasta positivos, ni, este es el circuito trae normal, ¿vale? Esto lo vamos a poner al 80, ¿vale? Pues la persona tendría que, a más o menos distribuirse, para gastar los 80 en total, sacar unos 2.000 y pico, tendría que sacar 2.200, para que te haga una idea, 2.200 positivos a la semana, más o menos de trabajo, pues depende del nivel del corredor, depende de su velocidad, le va a hacer gastar más horas o menos a la semana, ¿veis? 9.44, el corredor, por ejemplo, es más rápido, es un corredor de 5.50, por ejemplo, perdón, de 4.50, pues que, lógicamente, pues le va a dedicar, ves, una hora y pico menos, al final le va a salir todo más rápido, va a poder correr mucho más rápido, ¿no? Pues los 32.000, los va a sacar a 6.30, más o menos, los 16.400, a 5.50, una hora y media, va a depender de eso, ¿cuánto le va a dedicar el viernes? Pues unas 2 horas, ¿el viernes cuánto? Viernes, 2 horas, tirar larga, 3 horas y media, más o menos podría hacer una idea, sería mínimo, sesión de entrenar, que empezar la semana suave, una horita, sesión ya un poco más, una hora y media, sesión de viernes, dos, sesión de tirar larga, tres y media, eso va a preparar una maratón de montaña, hablamos, maratón, si ya nos ponemos a preparar ultras, todo esto, esto ya se lía más, ¿vale? Entonces ya hay que meterle más sesiones, entonces aquí ya, depende el tiempo que tenga la persona para entrenar, pero si tú, imagínate que tienes que entrenar 180 semanales, para ya meterte en las ultras ya un poco bien, tienes que meter ya más de 6.000 semanales, entonces claro, tú tienes que empezar a meter ya, inclinaciones ya un poco potentes, 33, 33, ¿vale? Aquí le metemos, vamos a ponerle 33, si no, o un poquito menos, 25, para compensar un poco que serán sesiones muy largas, ¿vale? Entonces la persona, pues imagínate, ya tiene que empezar a meter ultras de 100, tiene que meter tiradas ya casi, entonces ahora lo que vamos a hacer, para que estos 72 no salgan tan grandes, 72.800, sesión de nueve horas casi de entreno, lo que hacemos es meter otra sesión, entonces asignamos otra sesión aquí, metemos otra sesión el jueves, y le metemos un 12, por ejemplo, ¿vale? Un 12, ¿vale? Fijaros que aquí vamos, vamos haciendo la gráfica de cómo trabajamos, un poco, un poco, un poquito, poco, un poquito más, en la borda, ¿no? Esto depende cómo lo organicemos. Bueno, pues entonces aquí, ya vamos a bajar alguna sesión de estas un poco, la vamos a bajar esta al 12, esta la vamos a bajar al 17, por ejemplo, aquí vamos a meter el 12, aquí vamos a meter un 20, más o menos, algo así, y no va a salir, habría que meter otra, una de aquí, una chiquitita, bueno, vamos a poner una aquí, medio de centilla, un 15, ¿vale? Y aquí tendríamos que crear una nueva sesión, ¿vale? Vamos a poner un ritmo flojo, ¿vale? Esto es un poco así montado rápido, un ritmo flojo, le ponemos un rango cardíaco al 76, para que la persona sea como un entreno que acumule volumen, pero recuperador, lógicamente, cuando metemos ya tanto volumen, esta tira larga tiene que ser de menos rango cardíaco, esta puede ser 79, más o menos, ¿vale? 76, esta la vamos a dejar al 76, ¿vale? Y esta mismo, pues dependemos, la vamos a dejar al 79, por ejemplo, cardíaco también, y eso hace que los ritmos que se piden para sacarlo son más lentos, o sea, 6, 35, 30,000, acordaos de antes que hablamos de 30,000 aquí, pues más o menos sacar 30,000 a 6,35, razonable, depende del nivel de corredor, ¿vale? Y, y bueno, tendríamos esto, pues tendríamos el circuito de trail, depende de la inclinación que tenga, pues, esto sería un entreno para, para realmente una ultra potentita, una ultra potentita, 180,000 a 5,000 y pico, y faltaría, nos faltaría un poco de nivel todavía, nos falta algo de nivel, realmente falta un poco, pero bueno, habría que meter a lo mejor un día de serie de cuestas, aquí un 2 en 1, aquí habría que poner el circuito de trail, más cuestas, ¿vale? y entonces ya, como aquí le subimos la inclinación, lo ponemos en lila, para acordarnos, y aquí le ponemos un 38, por ejemplo, o un 40, ¿vale? de inclinación, entonces ya, no vamos a tener que sacar 30, vamos a tener que 30,000, sino 30,200, a lo mejor 30,200 de entreno, ¿cómo se hace esta sesión? Esta sesión se hace fácil, vas haciendo, el circuito que toca, en montaña pura, para que tenga buen nivel, y luego coges, alguna cuesta, que ya la tienes pensada, y la repites varias veces, ¿vale? esa es una manera, intercalándola en medio de la sesión, y la otra manera es, te haces una parte, te haces yo que sé, 20 kilómetros, o 18, de estos 30, te los hace el circuito normal de montaña, y luego, cuando estás ya acabando, si tienes una trilera cerca, algo que tenga buen nivel, y si puede ser que tenga, que sea tierra, que tenga algún recoveco, para que sea un poco más entretenida, no tan aburrida, pues entonces, ahí empiezas a hacer serie de cuestas, es decir, harías, dos sesiones en una, es un dos en uno, que es bastante duro, y eso lo que te permite es, sacar un 30, 1200, por ejemplo, cuando tu pendiente, del circuito que trabajas, no lo tienes, no tienes esa inclinación, ¿no? Y bueno, y entonces, ahí ya sumamos más, 5600 positivos, que bueno, es cortillo, para una ultra, de mucho nivel, pero bueno, tendrías que sacar aquí, para ir bien, tendrías que sacar 187.000, por ahí, 187.000, 187 aquí, 7.000 positivos a la semana, y eso ya está bien, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se arreglan estas cosas? Cuando, por ejemplo, yo, he tenido que sacar muchos kilómetros semanales, mucho del nivel, yo lo que he hecho es, meter otra sesión aquí, meter otra sesión, no puede hacer más, entonces, yo lo que he metido es, una sesión de, por ejemplo, otros 30, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y dices, ¿se puede? Se puede, si tus piernas están hechas, se puede, entonces, tú meterías aquí otra sesión, copiar formato, ¿vale? Y aquí le asignaríamos, bueno, habría que bajar un poco todas, para que no se nos carguen tanto esta, esta, por ejemplo, la bajamos al 17, ¿vale? y aquí le meteríamos una sesión, bueno, vamos a ponerla un 15, para que sea un poco más light, ¿vale? 27 kilómetros, ¿vale? Y entonces, aquí tendríamos, ¿ves? Nos baja un poquito la tira larga, para que, pero, espera, que tenemos que subir la inclinación, subimos aquí, 33, bueno, más o menos, aquí hay que bajar el rango de entreno, sí que hay que bajarlo bastante, la velocidad de entreno, veas, es 47, tomarse la sesión con mucha calma, y, bueno, pues más o menos, 76, 76, bueno, algo así puede estar bien, esta a lo mejor la quitaríamos la de tres más cuestas, porque ya metemos tanto que, que a lo mejor ya, pero bueno, sería algo así, no penséis que es menos, no penséis que va a ser menos, va a ser algo así, un entreno para una ultra grande, perfectamente te puede ser, todo el movión que veis aquí, o sea, puede ser esto perfectamente, toda esta cantidad de volumen, bestial, 6 días de entreno, empezaremos con una, como hemos hecho actividad larga el domingo, pues lunes descanso, martes hacemos una sesión de unos 21, pues sí, 21, 22, 18, por ahí, cerca, cerca a los 20, luego la sesión segunda, le metemos ya unos 30, más o menos, podemos, sí que podemos quitar y decir, bueno, como ya metemos un montón de volumen y tal, pues quitamos, eh, algo del 2 más 1, 2 en 1, pero si no, se deja, ¿vale? 30, 30.000, por ejemplo, luego metemos otra sesión, un poquito más floja, otra B30, otra más floja, y otra, y un maratón al final, eh, y perfectamente te puede ir eso para hacer un, una, una ultra grande, ya digo, y luego va a ver, cómo vamos de, de, de tirar a larga, porque a lo mejor esta sesión de, que solo tenemos 43 aquí, hay que agrandarla, ¿vale? A lo mejor tienes que decir, vale, pues mira, voy a, a meterle, pues, 200 semanales, ¿vale? Ya tenemos 6.800, eh, ya empieza esto a estar un poco más interesante, 7.000, bueno, eh, y entonces tendrías que tirar a larga aquí, o vamos a quitarle un poquito, vamos a quitarle aquí un 15, y esta se la vamos a poner a un 15, para que nos quede la tirada larga más grande, ¿vale? Tendrías algo así, es como un 24, 30, yo esto lo he realizado, ¿eh? 24, 30, 30, 30, meter todo, y luego tirar a larga de 62, 64, o descansar un día anterior, ¿vale? Y con un poco menos de nivel, yo no le he metido tanto, O mejor le meto un 28, 25, ¿vale? Con un poquito menos de nivel para que, para que te cunda, ¿vale? Que te cunde no sean muchas horas, y son tiradas de 6 horas, 44, ¿vale? Pues esto sería ya un entreno, más o menos, eh, montado así rápido, sin perfección, pero para ya una ultra grande, una ultra de 110, 120 kilómetros, o una cosita así ya habría que meterle, sí, algo así, ¿vale? Para UTMB, para UTMB, yo ya lo he dicho, yo nunca me voy a enfrentar a UTMB, pero si, si yo tuviera que enfrentarme a UTMB, 220, 240 semanales habría que meterle, o sea, aquí esto tendrían que ser 240 semanales, algo así, algo así de claro, para ir a por UTMB, necesitarías que tus 36 kilómetros de diario, fueran como lo normal, ¿ves? 36.200 positivos de diario, sería como, como una cosa muy, eso sería para enfrentarse con garantías autonómicas, ¿vale? Venga, pues listo, lo dejamos aquí, y ya está, es un poco rollo, pero bueno, si tenéis una idea, desde lo más corto al principio, más sencillo, hasta ir, pues añadiendo sesiones, como las añadirías, ya digo, por eso cuando, si tú, una gente que tienes que enfrentar eso, a carreras muy bestias, que tienes que sacar 180, 200 semanales, tú no puedes dedicar, imagínate que hoy tuviéramos, imagínate que en miércoles, tuviéramos que hacer series de velocidad, ¿vale? ¿Cuánto se gasta en series de velocidad? Muy poquito, ¿no? Muy poquito, ¿vale? Series de velocidad, mira, ¿vale? Esto lo ponemos en azul, por eso hay que ver las prioridades, de lo que estás entrenando, para qué carrera estás entrenando, series de velocidad, ¿vale? Si tú, una gente que, tú has entrenado el primer día 28, al tercero, tendrás 36.200, y el día este te revienta, de series de velocidad, no es lo mejor, ¿vale? Para luego aguantarte todo lo que te queda, este, 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 y este, y tus piernas tienen que aguantar, y a la semana siguiente repites, ¿vale? Así va. Bueno, pues si le pusiera series de velocidad, pues en vez de gastar 36, ¿cuántos gastaríamos? Pues muy pocos, ¿por qué? Porque series de velocidad puedes calentar con, si quieres a larga, calentando 4 kilómetros, 4 kilómetros de calentar, puedes decir, bueno, venga, vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a calentar 4 kilómetros, sin prisa, ¿vale? Pues bueno, 4 kilómetros de calentar, pero luego ahora tú ponte, es que aunque pongas 5 por 1000, 5 por 500, tú pones 5 por 1000, que ya es mucho, ya es mucho, pero bueno, 5 por 1000, más 5 por 500, ¿vale? Más 5 por 200, ya digo, lo ideal para meterte luego un 5 por 500, yo ahí metería 3 por 1000, 4 por 1000, pero no 5, ¿vale? Porque la quinta está ya muy gastado, la quinta por 1000, bueno, bueno, pues esto ¿cuánto gasta? Pues no gasta nada de kilómetros, tú imagínate, tú aquí tendrías 2 kilómetros y medio, en los 5 por 500, aquí tendrías 5 kilómetros, 7 kilómetros y medio, ¿no? Nos faltan los 200 que no han quedado aquí escritos, ¿vale? Y un kilómetro de los 5 por 200, es decir, tendrías 2 kilómetros y medio, más 1000, 3 kilómetros y medio, más 5, 8 kilómetros y medio, más 4, gastaría 12, es decir, tú aquí tendrías 12 kilómetros, 12 kilómetros, solo, ¿vale? 12 kilómetros, con 0 de nivel, ¿vale? Entonces, claro, si tú realmente luego quieres empezar a sumar y tener trabajo, pues debes mucho trabajo, porque el día de la velocidad gasta muy poco, cuando tú aquí tendrías que haber hecho tu trabajo de 36 kilómetros, ¿vale? ¿me entiendes? O sea, tienes que haber hecho 36, porque nos enfrentamos a un ultra, que lo que necesitas no es velocidad, lo que necesitas es aguante, lo que necesitas es que tu pierna pueda meterle un día de trabajo, el día siguiente trabajo y se haya recuperado y sea capaz de aguantar sin entrar en calambres, sin agujetas, que pueda ir rodando un día y otro día, entonces lo que no necesitamos es meterle traya de impacto, ¿me entiendes? Que revienten los gemelos y al día siguiente luego ya no estés bien para trabajar, 36, 36, 67, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, aquí lo dejamos, hasta la próxima, pero que, bueno, 42 minutos, no está mal el vídeo, venga, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!